Este estado es un estado de alerta de los compañeros porque vimos que en nueve meses que tuvimos cerrados nuestros ingresos bajaron más de la mitad y nos preocupó. Y pudimos ver que en tres o cuatro meses de estar trabajando recuperamos un poco nuestro ingreso salarial y además en lo laboral pudimos ver que dentro del casino no hubo contagios, hubo un estricto protocolo sanitario y realmente demostramos que se puede trabajar, se puede trabajar y apuntamos a eso, a que no nos cierren de nuevo. Esto, por hoy la gente no sabe por qué baja tanto sus ingresos cuando el casino está cerrado. Básicamente nuestros ingresos están ligados a la presencialidad del trabajador. Entonces al no trabajar, al no estar presentes, es donde perdemos realmente y hoy por hoy perder un mango, digamos, a todos nos perjudica, ¿verdad? Esto, esta jornada, bueno, se da en todas las salas de la provincia, ¿es una iniciativa de usted acá en Concordia? Esto se está dando en toda la provincia y principalmente en Paraná, donde va a haber una movilización a casa de gobierno, porque estamos convencidos de que la herramienta, la herramienta para solucionar esto es el diálogo y para dialogar necesitamos ser más de uno, si no es un monólogo. Entonces necesitamos que las autoridades nuestras nos escuchen. La verdad te digo, en cuatro meses de trabajo recuperamos mucho y no queremos, no queremos estar nuevamente cerrados nueve meses como ya nos pasó. Gracias. Gracias a vos, Tito.